La Argentina tapa las heridas y se va corrompiendo por dentro hasta hacer esto que falta Ahora, ¿cuál que es una persona sana cuando tiene una herida? ¿La abre? ¿Sufre? Sí ¿Se saca? Sí ¿Tiene que sacar todo? Sí ¿Y después se cura? Sí Esa es la verdad Por eso dice Entonces, Corjo Juan Macho Entonces conocerá la verdad y la verdad era la luz ¿No es la palabra que sería sinónimo de verdad y de cura en ese caso? Esa es La verdad, en ese sentido de curar y de sanar es una estética es una estética del orden de los sustancias Es una estética del alma Hay que hacerse sin ti Es necesaria, esa es ¿Se acuerdan? Dice, la belleza está en la cruz Hay que sacarse el dolor y hay que sacarse de esta imagen Los que son más jóvenes tienen que llamar a nosotros a sacarse el dolor y también sacarse el dolor ellos Sobre todo el dolor de la ensancha que te marca el resto de tus vidas Yo creo en el espíritu Yo creo en los momentos de adivamiento espiritual de la humanidad Creo porque lo he leído porque lo he visto más allá de que ahora pero siempre eso me llamó poderosamente la atención aun cuando era creyente como al mismo tiempo en distintos lugares todos decían lo mismo con diferentes palabras Confucio, Buda, Isaías, Sócrates ¿Entienden? Yo no podía creer que en distintas culturas en distintos lenguajes pudiera haber tal similitud y también cuando analicé los mayas y los mexicanos yo no podía creer Cuando yo leo todas las profecías de todo lo que se llama la cordillera desde México hasta el sur son idénticas a Isaías ¿Por qué? Cuando leo el otro día Marashi, Enseñanza Espiritual le digo, esto es Cristo porque todos mis amigos andan budistas Entonces, de edad, no, yo quiero todo Entonces le digo, mirá si vos entendés esto, esto es más fácil esto es San Juan de la Cruz en términos hinduistas Exacto, es una traducción maravillosa Entonces Entonces, hizo, nos tiene que ocupar No, porque no depende de nosotros Vos tú tenés que ocupar de lo que depende de ti Ahora ¿Qué es el contrato con el ayuno? ¿Qué es el amén? El amén es paz Amén es paz ¿Qué es paz? Paz Para los judíos Es un juego Es una relación Y es una dinámica De verdad y justicia Justicia Perseguirás La paz No es la paz Del tánato De lo muerto Es el león de la vida La paz Estar en paz Es estar O San Agustín Después de los cristianos Es orden en la tranquilidad De conciencia Se vive Tranquilidad en el orden Esa es la paz ¿En el orden de qué? En tu orden interno En tu raíz interna Para esto no hay mucho que hacer Ahora Nos tenemos que ocupar No preocupar Porque preocupar Hay que ocuparse Ahora que no hay tiempo De esa paz De esa paz Que es un eos Es decir Tenemos Que cambiar Tenemos que repetir Y sobre todo Tenemos que sacarnos El equipaje del pasado Con ese equipaje del pasado No podemos construir Octubre De modo tal Que el contrato moral Es previo a octubre Estamos preparados Sí Hemos sufrido Muchos de la ser Sufrimiento social Sufrimiento moral Hemos sufrido demasiado Con el terrorismo ¿Y en qué consiste Ese contrato moral? Es una alianza De los espíritus Es una alianza Cultural Son dos palabras Queremos la no violencia Y vamos a pelear Por la paz Queremos Ser otros Y ser más humanos Y estamos muy puestos A la paz Y queremos la verdad Por más dura Por más terrible Tenemos que vivir la verdad Yo entiendo Que esta sociedad Todavía está haciendo Una cosa distinta Esta sociedad dice Quien invita Esté Porque es la que dice La verdad Pero que gobierna Los que nos dicen mentiras O los que nos venden Diversión Porque el rol De la verdad Es un rol muy incómodo En una sociedad Pero siempre es bueno Tener la campana De la verdad Y sobre todo La campana De la verdad Es una garantía De que si me equivoqué Alguien va a estar Muy bien Esa garantía Hay que crecer ¿Te das cuenta? Porque no puede ser Que vos seas la garantía Yo no soy la garantía Más de nada ¿Está? Miren como todavía Todavía Yo soy el bastón Pero para que vos Puedas seguir Conforme la opinión No Ahí va a haber Una cosa muy fuerte Que la vamos a vivir En el próximo tiempo Donde yo voy a ser Muy clara En el sentido De que la garantía Son ustedes En realidad La verdadera garantía Es la sociedad La única garantía De que la república Ahora Sea en realidad Una república Es la garantía De la decisión Y de la responsabilidad De un pueblo Que quiere cambiar La posibilidad está Entonces Ese contrato moral Si está Cambia todas las instituciones En el acto Como eso no está Es porque no pueden cambiar Porque entonces Cambian muchísimos Esto es imposible Culturalmente Con otro contrato moral Las sociedades A lo largo del tiempo Tuvieron contratos morales Siempre Las que se desarrollaron Siempre ¿Ustedes creen Que ustedes Podían hacer esto O pueden hacer esto Gratis En cualquier país Del mundo? No Porque ni se le ocurre Que lo va a hacer ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está el límite Moral De la sociedad Porque él mismo Se asesina Es decir Él mismo Aborta Con su acto Su propia existencia O su propio deseo ¿Y por qué esto es posible acá? Por la naturalización Por nuestra permisión Por nuestra naturalización Aquella antropofagia colectiva De la que le habla Ver cómo se divide Uno por uno Así que este es el tiempo Que viene Y es el tiempo Que viene Ahora Pero esa es la clase Maravillosa Y ahora vamos a vivir Porque tendríamos que usar Este tiempo Que viene Los tiempos De expresar Que es la salida De Egipto Los tiempos De muerte Resurrección Los tiempos De Ramadá Son tiempos Espirituales ¿Eh? Por eso hay tanto Hay tanta metanovia Hay tanto lío Hay tanta ¿Vieron? Acá y en el mundo Siempre Nadie ve diciembre Nadie ve marzo Pero son meses Son meses Con el adviento ¿Vieron? Hay algo En la humanidad Que se mueve No sé qué Y la semana que viene Estamos en un tiempo Que es para La mayoría del mundo Es turismo Pero uno también El turismo Puede hacer También el turismo Es la posibilidad El silencio ¿No? No hay mal No está mal El turismo Pero también Debe decir Un tiempo De examen Porque las cosas En el mundo Están demasiado mal Y porque nosotros Somos la especie Entonces yo les pediría A todos ustedes Que en esta semana No les pidan A los demás Que vivan Ni la semana santa Ni el pésal Sino que entren Un ratito Adentro de ellos Para Para donarse Para Para donar Para creer Y para Quedar la paz Y no solo acá Sino en el mundo Quizás algunas cosas Se logren Quizás otras no Yo creo en el poder De la oración Ustedes saben Que la oración Dicen que es La debilidad de Dios Porque como es Del orden De lo espiritual ¿Qué es la oración? Para que todos Se entiendan La oración No es la oración No es La letanía Ni es El Padre Nuestro Y Estar ahí Y sentir Y decir Lo que uno quiere Ahí sí Está Y está dentro Y no está fuera Es hablar Como se habla así Esa es la oración De nada Para regresar Si no te querés Conmigo En realidad La forma De comunicación Entonces Se enseña eso Para que vos puedas Sustentar la mente Nada más que eso Para que vos Puedas Repitiendo un mantra O repitiendo Una oración Ponerte En esa situación Cada uno Se pone como Quiere O si no No es Pero es Solo Si ese Constrato Espiritual Que dice Surge En la humanidad Es como Surgen De las nuevas Civilizaciones 100 tipos En Grecia Algunos 300 O 400 Tarados En su momento Con Moisés Digo Tarados En sentido Locos Para los otros 200 Allá Un caudista Allá Ahora Ustedes Lo ven En el florecer De todos Esos pensamientos Como diciendo No es posible Buda No es posible Cristo No es posible No En la humanidad Es la gente Común y Corrientes Como hay miles De personas Comunes y Corrientes Que hacen lo mismo Porque tendríamos Que aprender Otra cosa Que ese Contrato Moral Aunque yo Lo pude entender Como contrato Porque en todo caso Es el contrato Social Porque yo Ya he sido formada Se imagina Tres años Después de mi Conversión Porque además Era La La forma De disimular La alianza La palabra Alianza La palabra Alianza No se entiende En la Argentina Sino la alianza Con Dios ¿Verdad? Que es Una palabra Maravillosa Que no se puede usar Yo la ando usando No sé por qué Me parece que la ando usando Por esto Porque el otro día Había que el mismo No se la padre Alianza Y yo no estoy hablando De esa alianza Pero él no puede entender Que alianza Porque no quiero contar Entonces Esa alianza Es la alianza De un pueblo Con su corazón Es la alianza Fíjense De un pueblo Con su corazón Fíjense Con su alma En realidad No con su corazón No con el Ese que va a gozar Esa es la alianza Es una alianza Con sí lo mismo Es una alianza Ahí está Dios Que es una alianza Con sí lo mismo Y es una alianza Que puede ser colectiva Y sobre todo Recuerden Que los momentos De esa alianza Son de mayor desierto Y de mayor dolor Esa alianza Es imposible En tiempos de abundancia Porque el hombre es débil Y el desagradecido Entonces En tiempos de abundancia Le encantan los placeres Solo en tiempos de dolor Está seca El trío Uno está como seco Como escéptico Ese es el momento Entonces Ojalá que este sea el momento Porque más escéptico de la hora No podemos estar Más macabro De lo que estamos viendo No podemos estar Quizás eso Sea lo que nos llame A esa alianza Con nosotros mismos En que se construye La raíz De un ser humano Si hay muchas raíces Aunque sean pequeñas Hay árboles Y hay muchos árboles Y si no Hay paja Que se le lleva el viento Nosotros somos paja Que se lleva el viento Cualquier viento Porque no sabemos Plantarnos ¿Y quién se planta? Tú No nos planta A los otros Nos plantamos Nosotros Uno Se planta Fácil Y por eso Vuela fácil Y por eso Se le soluciona Fácil Yo voy a Voy a entrar En Por último capítulo En el tema De la conexión De los chicos Porque hoy Los chicos No logran El amor Logran El contacto Pero no El amor Porque están Plantados En la red Pero no están Enraizados ¿Está? Es como que la red Te contacta Y te descontacta Es técnica Maravillosa Pero hace imposible El amor Porque no enraiza O sea que para eso Después del Tinder ¿Cómo se llama eso? Tinder Yo sé todo Porque yo escucho todo O sea Vos tenés que enraizar Y aquí hay miedo A enraizarse Con el otro No A enraizarse Consigo mismo Entonces El que está Enraizado Consigo mismo No tiene miedo Con el otro Porque está seguro El que tiene miedo Con el otro Es el que está Más plantado El mismo Por eso No tiene miedo Al otro El que está bien Plantado ¿Sabes qué va a tener miedo? Está seguro ¿Está? Pero estamos Todos como plantados En la red Y la red No existe La red Es un Entral Entonces No estamos Plantados en tierra ¿Y cuál será la tierra? El alma Esa es la tierra Esa es la pachamama Ellos la ven En la tierra Otra la ven En el cielo Pero la La pachacucha La metanoeta Plantado ¿Dónde? Es vos Esa es la planta Esa es la raíz Esa es la raíz Ese es el contrato moral Una mínima raíz colectiva De despojarnos Del equipaje Del pasado Pueda Tener un sí a éxito Y después Elegir Pero si necesita Que está así Con un compromiso No hay No hay No hay Lo más bien Lo más bien Lo más grave ¿Viste que mi mamá dice La actividad La actividad Que está Tengo gente bien Yo digo ¿Qué? La gente bien ¿Entienden? La gente bien Esa no falta Ahora Tenemos 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 Cosas para tratarnos Hay mucho Hay mucha historia cultural Hay mucho ejemplo Hay mucha vida Hay 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 mucha locura Suficiente locura Porque uno tiene que tener Un poco de locura Es una vida Un aburrimiento Y un pedo Que vos terminaste La argentina tiene Una creatividad enorme Pero le falta La raíz Le falta raíz Y este ¿A ver por qué le falta raíz? Porque es nueva Y se plató en el agua Me parece El agua corta Entonces Hay que platar el agua Y si a la clase Seguramente Podremos vivir Esto ojalá Yo voy con eso ahora Que lo salen Después Fui muchas veces Pero voy con Voy después de Casi cuando fue La primera vez que fui En el año 2000 Porque muchas veces Pero voy con una Secreta esperanza Porque también creo En ese milagro posible Que si después de 15 16, 20 años Por luchar por las mismas cosas Que él pudiera Hacer Que la raíz caiga No en la roca Si no en la tierra ¿No? Y que pueda florecer O por lo menos Empezar a germinar Ese contrato moral Es el sustrato Del contrato Constitucional y Republicano Y del desarrollo Conmigo Y justamente La causa El para qué De todo esto Es el rescate De la infancia Hoy adulta Con enormes Cicatrices Producto De la barbarie De nuestra propia Corrupción Porque si no sacamos eso Nosotros vamos a ser Millones de resentidos Ya somos muchos Se imaginan Cuando esta infancia Terrible En su dolor De crezca Ahí florece Putin Ahí florece Kirchner Ahí florece Cristina En esa Infancia Abortada Por el dolor Florecen los tiranos Y los mismos Tiranos Tienen cicatrices De infancia Sin cura Por eso Pueden expresar Aparte De la humanidad Casi yo le diría Castada Por ese dolor De infancia Entonces Esta es la cuestión Hoy Putin es eso Un tipo De unos 70 Seguramente Que él Por eso Puedes presos A los geren Es decir Negador De su origen Está psicópata Total Y encerrado Y la alianza De arpegina Hoy es Con Maduro Y es Con el tudo Porque por lo menos Viene el bacanito No, pero No, pero Hacemos Somos tres países En España Argentina Y Rusia No están los chicos Porque en la locura Total Están cierta Es el tipo De tiranías De tiranías De resentimiento Que se llama El acoso moral De Jean-François Yo le digo Rodrigo De la ¿Eh? Y le digo Oye De la francesa El acoso moral Ese es el que El que te chupa La anarquía El que Perverso El perverso Él es ¿Qué es eso? Pero ¿Cómo lo reconoce? No sé Ahora se reconocen Entre ellos Y se reconocen Entre ellos Y bueno Así que Felices Vamos Y acuerden Dicen El día de la cruz O que no sea cristiano Y el día de la cruz Y el día del pésar Cae El viernes Espesa Que en realidad Sería nuestro jueves Así que Si quieren El gloria de la noche Conocco el día Que es el pesado Al otro día Es el pesado Y yo voy a estar En el mundo Y al otro día Es gloria Que lo van a ver todos Nosotros van a dar Todas las fotos Y vamos a estar En la gloria Todos en la crucifixión Y el domingo Voy a estar en la tica No hay de lejos Hasta el borde ¿Eh? Yo les voy a mostrar Un beso a la fe Aplausos 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 Aplausos